¿Cómo te explico lo que siento por dentro? ¿Qué me haces sentir? No sé si existe algo Con tanta belleza ¿Qué me haces, qué me haces? Con tanta belleza ¿Cómo haces que me enamoré? ¿Cómo es que hay tanta piel? De esos años que te puse en mi camino ¿Cómo haces que me enamoré? ¿Cómo haces que me siento bien? De esos años que te puse en mi camino ¿Cómo haces que me enamoré? ¿Cómo haces que me enamoré? ¿Cómo es que hay tanta piel? ¿Qué me haces, qué me enamoré? Celina ¿Cómo haces que me enamoré? ¿Cómo es que hay tan papel? Gracias a Dios que te puso en mi camino ¿Cómo haces que me enamoré? ¿Cómo haces que me siento bien? Haciendo de ti nada tenía sentido ¿Cómo haces que me enamoré? ¿Cómo haces que me siento bien? Haciendo de ti nada tenía sentido ¿Cómo haces que me enamoré? ¿Cómo es que hay tan papel? Gracias a Dios que te puso en mi camino ¿Cómo haces que me enamoré? 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 Música